¡Exacto! 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 Literal Nunca sé cómo empezar Hola, pedacitos de kimchi Hola, yo soy Diana Y yo soy Gisela Y nosotros somos Double Trouble en Corea El día de hoy vamos a hacer un video que nos pidieron de preguntas y respuestas Con el hashtag Preguntan a Double Trouble en Corea ¿Les preguntamos o les dijimos? Les pedimos que nos hicieran sus preguntas acerca de Corea o de nuestras experiencias Y aquí están las respuestas Muchas de las preguntas que no escogimos son porque Uno, ya las habíamos contestado en videos anteriores o en Facebook Y dos, porque son cosas que nuestro amigo Google les puede decir O porque son cosas que no sabemos Pregunta número uno es de Flor Ramírez Oni Mi pregunta ¿En verdad los coreanos no se bañan seguido? ¿Cómo huele Seúl? Sí se bañan seguido, se bañan todos los días O la mayoría de las veces se bañan todos los días Como les hemos dicho muchas veces Los coreanos están muy preocupados por su arreglo personal Entonces, Seúl sí tiene un olor No huele a que no se bañan Lo que pasa es que huele a mucha de la comida que se consume aquí Es decir, como kimchi, cosas fermentadas O la gente dice que huele mucho a ajo A mí no me parece que literal sea olor a ajo Me parece que es más bien el olor a ciertas comidas Sí, como a un conjunto de comidas coreanas Que se escapa de los restaurantes e inunda la ciudad Es que huele a mal de Oh, tiene días sin bañarse Pero... Sí, ese vino es más bien como de los franceses, ¿no? Ajá Que no se bañan Sí, hay como un olorcito particular Que es como, yo diría, de la comida Dinora Romero Que dice ¿Qué es lo más loco que han hecho en Corea? ¿Lo más raro o lo más gracioso que les haya pasado en Corea? De hecho, también esta pregunta es de Jane Carreón Que nos pregunta lo mismo ¿Qué es lo más raro o lo más gracioso que les haya pasado ahí en Corea? Las otras preguntas que hizo ya las habíamos contestado Ah, bueno ¿Qué crees que es lo más loco que hayamos hecho en Corea? Yo creo que videos Yo creo que en México no pienso que nunca hubiéramos hecho videos Sí, como que... Si se dan cuenta si alguien nos ha visto desde el principio O si alguien se ha tomado la molestia de ver todos los videos Nuestro primer video es como... Súper incómodo Estábamos muy decididas a hacer videos Pero pues no sabíamos como... Cómo hacer No que ahora sepamos tanto ni nada Pero pues ya te vas como acostumbrando Y le vas como agarrando la onda, ¿no? Ajá Pero sí es una de las cosas, supongo, más locas que nos... Porque aparte pues nos daba mucha pena como... A nuestros amigos decirles Ay, hago videos Actualmente todavía nos da un poco de pena que... Alguien que nos conoce diga Ay, ¿qué creen? Que vi sus videos Porque es como... Nos da un poquito de oso todavía, la verdad Creo yo que todo lo que hacemos aquí es un poco loco de cierta manera Porque hemos salido mucho como de nuestro... De nuestra área de confort, digamos Sí, sí, de las cosas a las que estábamos acostumbradas a hacer Cuando fuimos a lo del mundial Que era el concierto a la una de la mañana Y que nos salimos de la casa así Literal como a las once de la noche Y llegamos al concierto que era de 21 Para abrir el partido de Corea contra no sé quién Ah, sí Que llegamos y llegamos sin boletos Solo porque sabíamos que era gratis Y en realidad no teníamos como información real Y pues nada más Nos salimos así pues porque... Para ver qué pasaba, ¿no? Y al final nos fue bien y logramos entrar Muchas cosas de lo que hacemos es como... Pues nada más por experiencia O a ver qué pasa, ¿no? Sí, exacto Literal es como de... A ver qué pasa Pero tampoco es así nada súper loco, ¿no? Como bungee jumping o algo así Melanie Herrera y dice ¿Cómo tomó su familia el hecho de que se hayan ido tan lejos? ¿Y cómo lo manejaron ustedes? Saludos a Guatemala Esta pregunta también viene de Patty Fuente Patty Colmenero Muchos de ustedes ya saben esto Porque, bueno, la gente que nos ha visto desde hace tiempo Y que ha estado en los hangouts que hemos hecho Ya saben que nuestra mamá falleció hace dos años Como que un poco a partir de eso decidimos ya no vivir en México Porque después tuvimos como desencuentros Con el resto de nuestra familia Y entonces a partir de ese momento Mi única familia es Gisela Berti Exacto Y mi familia es... También tenemos familia en Xalapa Que luego nos vean ¡Hola! Directa así familia con la que digamos Con la que crecimos, claro Día a día o así No, ya no tenemos Por eso no nos importa lo que piensen No nos importa lo que piensen Porque pues es nuestra vida Y yo tengo a la persona pues que es mi familia conmigo Y creo que ella está de acuerdo con estar en Corea Estoy de acuerdo Vanessa Sofía de Chao Dice Hola, un saludo chicas, las adoro Y mi pregunta es ¿Tienen alguna experiencia graciosa que les haya ocurrido por no hablar coreano? Una vez veníamos caminando Veníamos justo del Norevan Que se nos ocurrió salir en la noche al Norevan Y veníamos caminando Y de repente una señora nos detuvo Asumió que hablábamos coreano Empezó a hablarnos en coreano Y nosotros pues medio entendimos una de las cosas Nos invitó a cenar y a ser parte de su congregación ¿Hongong말, ¿sabes? 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 ¿Rusia? ¡México! 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 ¿Hongbo harabas? ¿México, ¿chuao? ¡México! ¿No? ¿Molario?! ¿Gueron hizo? ¿Yesu님 알아요? ¡No! ¿Qué bendito crees que si te crees que somos cristianos? ¡Islam! ¡Islam! ¡No! ¡No! ¡Catholique! ¡Catholique! ¡Oh! ¡Hallelria! ¡Catholique! ¡Ja, Dios! ¡Para! ¡María! ¡Joder! ¡No! ¡Jodaj! ¡Joder 7 y digo! ¡México! ¡Japche! ¡Sabche! ¡Japche! ¿Qué es mi nombre? ¿Diana? Creo que quiere dormir para regalarte conmigo. Sí, para invitarnos a cenar. ¿Diana? 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 Que seamos amigas. Sí, sí, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Cosas como esas sí nos pasan como bastante seguido, la verdad. Mónica Barrera dice, ¿qué tanto saben bailar los coreanos? En México es común que sepamos bailar, pero ellos, ¿qué tipo de música bailan en una fiesta? Todos los coreanos sé yo que saben bailar, no sé por qué, de dónde traen el ritmo. Pero es muy diferente al ritmo de los latinos, porque es como... Como aventadón, o no sé. Como muy... Porque dicen que de los latinos el ritmo es como... Guapachoso. Guapachoso, como con mucha pasión, no sé, ¿no? Comiente. Ajá. Pero de los coreanos, no, como que bailan y bailan chistoso, como que se avientan y... Como que son movimientos un poco más bruscos, digamos. Ajá, como que se emocionan demasiado, ¿no? Se exaltan. Demasiado. Pero es muy chistoso verlos bailar y muy entretenido, la verdad. Aparte, lo que a mí más me causa curiosidad e intriga, no sé, es que todos bailan igual. Todos, todos. Literal, no hay un coreano que baile distinto. Todos bailan exactamente igual. No es, por ejemplo, como en Latinoamérica, que dices, ah, salsa. Bueno, claro, la van a bailar igual porque es un ritmo. No, aquí toda la música la bailan igual y la bailan igual todos. Un día le pregunté a una amiga que en serio dónde habían, dónde les enseñan, porque todos bailan igual. Y me dijo que en educación física las enseñan, pero después creo que estaba borneando. Betsy Book Morales Martínez, que dice, me gustaría que comentaran qué tipo de mascotas tienen los coreanos. La mascota más común aquí en Corea es los gatos. Yo creo que mucho por el espacio, que las casas no son como tan grandes. Y yo creo que la segunda de preferencia sería los perros. Y ya cuando se aburren, se los comen. Les gustan mucho los perros chiquitos, entonces es muy común ver como... Cocker Spire, French Food. Y los ponen así como arregladitos con moñitos, así muy... Sí, si se come perro aquí, sí. No es una comida de todos los días como unos tacos o unas enchiladas. La gente que lo hace usualmente es gente mayor porque es como una cosa de la cultura, porque en cierto momento cuando estaba la guerra, pues no había más que comer. Entonces recurrían a los perros. Y por eso la gente mayor es la que más lo consume. En un momento creo que fue ilegal. Ahora sé que ya no es ilegal. Es un poco caro. Creo que un plato de sopa cuesta 15 mil wones, que es como 15 dólares. Nunca lo hemos comido. Yo nunca lo voy a comer. Yo sí lo comería, pues para probar. No pasa nada. Es de nuestro exproductor. Porque lo despedimos, sépanse. Sí, porque no hacía nada. ¿Qué? Johncani Vega. Dice, hay coreanos con barba. ¿Cómo ven las coreanas a los hombres con barba? Tan difícil es conocer gente. ¿Qué clase de pregunta es esa, Johncani? ¿Por qué puso con eso de que son un poco ajenos a los extraños? Si les crece la barba. No sé si han visto esas películas de época o programas, novelas o lo que sea. Tienen barba. Tienen barba así como... Si les crece, les gusta más, creo yo, el estilo afeitado. Pero sí hay gente que se deja un bigotito. A mí me parece muy chistoso cuando solo se deja el bigote porque se ven muy chistositos. Sí. Pero así una barba full como un buen latino o como un buen europeo, no jamás. No, no, no tanto. No, no. O sea, una barbita chiquita y ya. O sea, o aquí nada más. Sí, cinco pelos y ya, pero... Yo nunca he visto un coreano así con una barba así full. No, yo tampoco. Y no creo que vaya a ser. A las mujeres les gustan los coreanos con barba. Pues depende de la mujer. No creo que sea una cosa de coreanas o coreanos. Como les hemos dicho muchas veces, no es de... A los coreanos les gustan las latinas. A los coreanos les gustan las mujeres. Exacto. Ya depende de cada quien, ¿no? Y a las mujeres les gustan los hombres. A ella le gustan los hombres con barba. A mí, pues, me da igual o no tanto. Entonces, depende de la mujer. Y los de si es fácil hacer amigos en general, pues... Conocer gente en general. Conocer gente en general es súper fácil. Sí. Súper fácil. O sea, los coreanos... Parece que no, pero luego hay unos que conoces de un día y ya te están abrazando. Y ya te dicen, ay, te quiero mucho. Ay, sí, te extraño. Ay, tal. O sea... O en el metro te dicen, hola, y ya luego te piden el cacao y ya. Ay, hay que hacer amigos. Entonces, sí es como muy fácil conocer gente. Diana Patch dice, ¿cómo nació la idea de crear el canal? ¿Han ido a reuniones de trabajo que tanto dicen? Esas en las que el jefe organiza o los compas y todos se ponen a beber soju. Teníamos una amiga que nos insistía mucho porque decía que aquí en Seúl o en Corea en general hay muchos bloggers, pero todos son o gringos o canadienses, ¿no? El punto es que todos bloguean en inglés. Entonces dijo, no hay nadie que lo esté haciendo en español y que tenga su punto de vista y tal. Sí, ya sé, ahora ya sabemos que hay más bloggers en español. Pero en ese momento no había tantos bloggers, ¿no? Sí, cuando nuestra amiga nos dijo, no había nadie o ninguna de nosotras sabíamos que había alguien blogueando en español. Entonces dijimos, ah, pues sí, estaría buena onda la idea. Pero la verdad es que lo pospusimos y lo pospusimos muchas veces, perdón, muchos meses por una y otra cosa hasta que luego dijimos, bueno, ya, ya, ya. Vamos a hacerlo. A ver, ¿qué pasa? Ya, vamos a hacer el primer video y ya. Después de eso tardamos un ratote en subir otro video. Sí, luego nos arrepentimos y dijimos, ah, mejor ya no. Luego dijimos, bueno, ya vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Y ya fue por eso que empezamos a hacerlos en forma. Las reuniones, pues sí, sí hemos ido a reuniones así con gente del trabajo, pero normal. Nuestra señora del Rosario Tijeras. Dice, me extrañan, me adoptan. Sí, Andy, sí te extrañamos y sí te adoptamos. Emile Pajón Sheffers. Dice, hola, chicas, yo quisiera saber cómo está vista en Corea la mujer trabajadora. Oh, he visto muchas mujeres trabajando. Muchísimas mujeres están solicitando empleos. Yo conozco coreanas que todo el tiempo así van a entrevistas y se preocupan por eso. Yo creo que eso de que ya la mujer se quede en casa ya pasó un poco. O como que a estas fechas nos hemos dado cuenta por mucha gente que conocemos y con la que platicamos. Las mujeres actualmente en Corea, aunque se queden en su casa, ellas son como las que llevan los pantalones, ¿no? Si ellas dicen, tú te vas a ir a trabajar y yo me voy a quedar con los hijos, ok, pero el fin de semana vamos a hacer esto. Y en la mañana te vas a ir a estudiar inglés porque quiero que tengas un mejor trabajo para que ganes más dinero y nuestra familia pueda vivir mejor. Y así, ¿no? Ellas son como ya las que llevan... Las poderosas. Exacto, los pantalones en el hogar. Luisa Rodríguez nos pregunta que cuál es la comida mexicana que más extrañamos. Chilaquiles. Yo comí chilaquiles hace como dos semanas. Pozole. ¡No! Barbacoa. Ángel Eguadé. ¿Añón, haces ellos? Desde que tú trabajas en Corea, ¿tienes algún tiempo para partid? ¿Cómo es la vida de partid en Corea? Bueno, en realidad siempre encontramos el tiempo para partid. Es siempre un buen tiempo para partid. Lo que pasa en Corea es que las personas, como las más las funciones, son lasります 24 horas. Lo que pasa en otros lugares donde pueden ir y beber, Pero siempre, no siempre, pero hay muchas personas que están abiert. Así que siempre puedes ir a divertir con tus amigos. Es bueno. Porque los ... Tienes también trabaja mucho, así que necesitas encontrar donde pueden partid un poco de trabajo. Y ella me pregunta ¿cómo la partid en Corea? ¿Cómo es la partid en Corea? Es muy divertido. Sí, es muy divertido. Diego Park dice ¿Qué es lo que menos extrañan del DF o de México? Definitivo la inseguridad. Las sirenas. Por ejemplo, nosotros vivimos muy cerca del centro todo el tiempo se oyen sirenas, patrullas, ambulancias. No extraño escuchar ese tipo de cosas. Stephanie Morales. Hola chicas, saludos desde Panamá. Bueno, mi pregunta es ¿Cuál es la ciudad que más les gusta de Corea? ¡Seúl! Porque vivimos aquí, pues nada, es una ciudad. Es la capital. Y nosotros somos muy de ciudad. La verdad no podemos con la provincia, ya lo hemos intentado, está padre por 3 días, pero nada más. La mejor ciudad de Corea es Seúl. Luisa Rodríguez nos pregunta ¿Qué hicieron para celebrar su primer año en Corea? Vamos a beber con algunos amigos, comimos un elote con chile para celebrar. Abel Castro ¿Cómo fueron los primeros meses en Corea? Y una duda, cuando van a comprar van saltando y algún artista va cantando su soundtrack. Sí, por supuesto, así es. Un, dos, tres, cinco, ¿qué te has visto sin a mí? Yo sé que es difícil, pero no entenderás. Te recomiendo que, que mires a tu frente. Aunque no es tan grande como la de Teyo. Ah, no, es Teyo no. Xorín. Oh, Xorín. No, o, Xorín. No, no deberías de hablar. Porque te has ganado en sus ojos, no puedes encontrar. Es operó, te operó... No, pero... No me salió. No, pero a ti... Nuestros dos primeros meses en Corea fueron muy divertidos porque nos la pasamos viajando, Jugamos solos a los cantistas. Exactamente, yo ya había venido dos veces pero me tocaba a mí enseñarle a ella lo que yo sé de Corea Entonces era enseñarle el metro, los autobuses, lo que yo ya conocía y lo que no conocía Entonces nos fuimos a Yeju, fuimos a otras partecillas de la provincia, fuimos a museos Fuimos a tratar de conocer gente, entonces fueron muy divertidos Anamar Reyes dice, amo los pasteles, ¿cómo son allá? ¿qué sabor tienen? ¿cómo es su consistencia? Gracias La verdad es que la mayoría de los pasteles aquí en Corea, de hecho se llaman como decoration cake Que son pasteles de decoración nada más, porque como que los coreanos no son en general muy afectos a los pasteles Entonces no les importa como sepan, mientras el pastel se vea súper bonito y tenga la velita, el moñito Un macarrón encima, una torre Eiffel y lo que quieran Ya dicen, ah qué hermoso, lo amo y son muy felices Pero cuando lo partes es así un pan seco que muchas veces no tiene sabor Hay de dos, o es un pan seco o es como un poco chiclosito Sí, pero no es como un... Su textura es diferente a un pastel extraña No es como un pastel real de esos que ustedes y nosotros conocemos Andy Licea Guerra Dice, sienten que si regresan a México en unos años vuelven a tener un doble choque cultural Claro que sí A lo mejor no tanto las costumbres coreanas Sí, no digo costumbres, ajá Pero sí acostumbras a la vida de Corea, sí creo Sí, no creo que yo llegue y diga, ay no, qué es esto, no me den tenedor, denme unos palillos No creo, o así obligar a Diana a quítate los zapatos al entrar a la casa No, pero la seguridad o por ejemplo los autobuses A esas cosas son los que diríamos, oh voy a extrañar Sí, imagino que regresar a vivir a México sería muy difícil Por eso mejor ni lo vamos a intentar Karencita Navarrito y dice, hola chicas, mi pregunta es, ¿de qué manera conocieron a los amigos que tienen en Corea? Bueno, hay una aplicación que se llama QuieroTenerAmigosEnCorea.com Se conocen igual que en cualquier parte del mundo, a veces te los encuentras porque son amigos de tus amigos que ya tenías O en el trabajo O gente que conoces del trabajo, a veces en la calle se te aproximan Sí, se te acercan Se te acercan extraños y te quieren hablar A veces cuando sales de fiesta terminas conociendo más gente Depende de tu personalidad Como en México y como en todo el mundo supongo Miguel Orozco, ¿qué es lo que más extrañan de México? Dani Medina dice, ¿cuáles son las tres cosas que cada una extraña más de México? Ya les habíamos dicho que no extrañamos a la familia porque yo la tengo aquí Pero de las cosas que más extrañan de México Uno, las barateses Que todo sea como relativamente barato ¿No? A pesar de que el sueldo allá no sea tanto Igual las cosas siguen siendo muy baratas Que haya muchísima variedad de frutas y vegetales Que todos sean deliciosos y reales El hecho de entender todo a veces es muy padre A veces extraño eso El entender todo, ya saben, los letreros de la calle Que si estás escuchando el radio, si ves la tele Lo que la gente va diciendo a tu alrededor O en el metro que anuncian algo y no sabes si dicen bájate o no O sea, aunque sean cosas que no te importan A veces extraño eso ¿No? A veces digo, ay, qué bueno que lo entiendo Pero a veces sí extraño entender todo lo que pasa a mi alrededor Yo extraño mi eco-bici Porque me gustaba mucho andar en bici La fruta La eco-bici, la tarjeta para la eco-bici Y los puntos que me daba eco-bici para ir al cine gratis Frutas o salir a comer al mercado Cualquier cosa que tenga que ver con la comida de México Es lo que extraño A veces un poco el clima La Valery Jiménez dice Saludos desde León, Guanajuato Saludos a León Y pregunta ¿Qué tal la comida mexicana en Corea? Y harían una reunión con sus seguidores ¿Y en dónde? ¿Qué tal la comida mexicana en Corea? Pues depende del lugar a donde vayas No es lo mismo Nunca va a ser lo mismo la comida mexicana Hay lugares donde la comida es muy rica Donde es lo más auténtica que puedes encontrar Guardando proporciones, bastante decente Y de los seguidores, si haríamos una reunión Si queremos hacer una reunión en Seúl Están todos invitados No es cierto No, pues claro que haríamos una Pero por ejemplo, la mayoría de la gente que nos ve Obviamente está en México y Latinoamérica Entonces pues está complicado, ¿no? Si fuéramos a México Pues no sé Nos encantaría así Igual si no, estaría mucho hacer una Exacto Pero igual díganos si ustedes quieren que hagamos un fanmiren en México Exacto Para empezar a ahorrar nuestros won O díganos o si alguien nos quiere invitar a Brasil A Chile A Perú A Argentina Colombia, Venezuela Si alguien nos quiere invitar Yo estoy lista Díganme en Paco Y nos vamos Mándenme el boleto Yo les mando el número de mi pasaporte Y aquí estaremos Yolanda Kim Roset Valencia dice Hola, me gustaría saber Si aparte de los grupos de la YG Les gustan otros grupos de otras compañías Y cuáles Las quiero mucho Saludos 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 No No nos gusta No, nos gusta YG Y YG Y YG Exacto Todos los que han visto este canal Desde hace un tiempo O desde un principio Lo saben Solo nos gusta YG No nos gusta nadie más Y muy raramente sabemos O conocemos de otros grupos No los odiamos Pero no nos gustan Y no nos interesan Y ergo no Vamos a hacer videos de esos grupos Andrea Barragán Cuevas Pregunta ¿Es cierto que los coreanos Son muy disciplinados? Pues data Las amo Nosotros también te amamos No, no No creo que sean Exactamente lo que se dice disciplinados Más bien están como un poco Acostumbrados Al Dime un sinónimo de esclavismo Que no sea ofensivo A seguir las órdenes Sin 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 decir Sin preguntar ni nada ¿No? Te dicen Cose 50 pantalones hoy Los quiero para las 12 de la noche Ellos los cosen No es que sean disciplinados Pero si su jefe Su superior Les dijo Hace 50 pantalones Los van a hacer Pero no creo que tenga mucho que ver Con la disciplina Porque la disciplina Viene como de uno mismo Exactamente Y con los coreanos es así Viene Porque es parte de su cultura Obedecer y respetar A sus mayores O a sus superiores Y Ana Ramos dice ¿Cuál es su recuerdo más gracioso en Corea? Pues a veces nos da mucha risa Que luego estamos hablando español De cosas que solo a nosotros Nos incumben Que son muy personales Y de repente llega alguien Y nos dice Hola Sí, ¿cómo estás? Ajá, yo hablo español Y entonces nos quedamos así de Ups ¿Eso quiere decir que acaba de escuchar Todo lo que le acabo de decir? Exacto Oigan, en español hablamos cosas privadas En la calle en voz alta Porque justo creemos Que nadie nos va a entender Y luego Nos cachan Pero cosas así Ah, jaja Que ahorita me acuerdo y me ría Alguna caída tal vez Una vez me caí Y fue muy gracioso La verdad La verdad todavía me acuerdo y me río La verdad yo también Vamos a las preguntas de Twitter Con el hashtag Pregúntale a DoubleTron Piridiana Esparza Dice ¿Qué es lo primero que recomendarían hacer Al llegar a Corea? Es su primera vez Comprar una Timoney En el aeropuerto Coger Descansar ¿A los coreanos no les gustan los morenos? Aquí hay gente que es morenita No todos son blancos Hay mucha gente que es más morenita que yo Este Y no hay problema Les gusta mucho ser blancos A veces las chavas se maquillan seis tonos más blancos de su piel Pero no, yo no he visto que haya racismo por Uy, eres moreno No Yo creo que los mexicanos somos más racistas en general Con los propios mexicanos que son más morenos Que los coreanos entre sí O con los demás Bueno, pues esas fueron todas las preguntas que teníamos de Facebook y de Twitter Para contestarles Así es, tratamos de contestar preguntas que obviamente no habíamos respondido Anteriormente O en algún video Esperamos que les haya gustado el video Que hayamos contestado sus dudas Usualmente no sabemos qué hacen los idols Tampoco sabemos la vida de los estudiantes Porque no estudiamos No sabemos coreano No les gustan los coreanos No tenemos nueve coreanos Tampoco sabemos acerca de los chebol Si todavía tienen dudas sobre nosotros Lo que hacemos Por qué estamos en Corea, etc Les voy a dejar aquí un video Que se llama 548 cosas sobre Corea Donde explicamos todo eso Y también hablamos de cuánto cuesta venir a Corea Ya sea para vivir, de vacaciones, etc Qué papeles necesitan Es un video muy informativo De verdad les recomendamos que lo vean Y lo compartan con toda la gente que les interese Corea Si les gustó el video le pueden dar like Si no están suscritos por favor suscríbanse Pásenle el video a todos los amigos y conocidos Y acuérdense que nos podemos conectar en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Double Travel en Corea También estamos en Twitter Y en Instagram Donde posteamos como más cosas De la vida diaria Pero Instagram se puede dar cuenta de todas las cosas que hacemos diario Aquí en Soul City Mastery Si nos tardamos en contestarles algo así De pronto es porque también tenemos ocupaciones de la vida diaria Por eso también no podemos hacer videos diarios A menos que nos contrate para hacer videos diarios Eso es todo por el día de hoy Muchísimas gracias por vernos Ay muchísimas gracias a todos Porque ya somos 10 mil pedacitos de kimchi Y será muchísimas gracias a toda la gente que nos ve A todos los que nos ven desde un principio A todos los que nos dejan comentarios Vemos todos y cada uno de ellos Contestamos la mayoría de comentarios que podemos Y pues ya saben en Facebook también contestamos muchísimas cosas Así que O en Twitter Corran a darle like Nosotros vamos a volver a volver en Corea Y nos vemos la próxima ¡Adiós! ¡Salud a Sandra! ¡Salud a Sandra!